Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista, hoy tenemos una invitada especial, ella es Eliana Velázquez, ella es psicóloga, y la invitamos hoy para que nos cuente un poco de, bueno, de su quehacer, de su historia, de su trabajo. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com. Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora, y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones, y sea un miembro activo de la comunidad. Entonces, pues la idea es que tengamos una conversación fluida y tranquila, y así podamos aprender un poco lo que nos quiera compartir hoy Eliana. Entonces, bienvenida Eliana, ¿cómo estás? Hola, Álvaro, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Ya la teníamos pendiente hace rato, ¿no? Sí, 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 sí. Es que están ocupados todos. Hace rato teníamos pendiente la entrevista, pero muy feliz, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí en este canal, y bueno, soy suscriptora, y les invito a todos a que se inscriban, porque es un canal maravilloso. Vale, Eliana, entonces, la primera pregunta para que después vamos conversando con lo que vaya surgiendo la conversación es, ¿qué nos quieres contar de tu vida? ¿Qué hace Eliana? ¿Quién es Eliana? Bueno, definir quién es uno, pues a veces es complicado, y generalmente uno comienza definiendo desde su qué hacer, porque qué más puede hacer uno si no definirse desde su qué hacer, aunque uno es más de lo que uno se define en su profesión, en su qué hacer, pero bueno, les cuento acerca de mí. Yo soy psicóloga, graduada de la Universidad de Antioquia hace 10 años, exactamente en el 2011, en agosto cumplo 10 años de graduada. Soy psicóloga, soy psicóloga, soy psicóloga de toda la vida, desde que me conozco, pues tengo conexión con los ángeles, pero digamos que como asunto de ayudar a las demás personas, estoy desde el año 2001, me persigue el 1, y también soy sanadora reiki, también soy astróloga, me encanta la astrología, soy una apasionada por la psicología, y llevo pues mucho recorrido en el tema de la psicología clínica, más que todo mi enfoque durante los 5 primeros años de mi carrera fue enfocado única y exclusivamente a la clínica, pero después comencé con conferencias, con talleres, y bueno, aquí estoy en este momento también pues como conjugando una cantidad de qué haceres, desde la parte psicológica, porque ese pues es mi eje, aunque pues me comunico con los ángeles, y tengo conexión anilical, y me encanta el reiki, pero el eje central sí es la parte psicológica, la parte terapéutica, porque soy una convencida de que más allá de uno necesitar, claro, uno necesita guía espiritual, claro que sí, pero no todo se resuelve con un consejo, no todo se resuelve con una palabra linda, sino que también hay que adentrarse muchísimo en el inconsciente, amo la psicología profunda, la psicología analítica, y también pues estoy muy enmarcada en el enfoque transpersonal, ese pues es como lo que he hecho durante todos estos 20 años que comencé, empecé muy jovencita desde los 22 años. Claro, claro que sí, y tú abriste un canal en YouTube, yo creo que llevas muchas publicaciones en tu canal, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia publicando en YouTube, que es complejo. Sí, 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 solamente la persona que está ahí haciendo, creando contenido entiende lo difícil y complicado que es hacerlo, porque pues digamos que es del conocimiento que uno tiene, uno graba muy fácil, pero uno dedica muchísimas horas, muchísimas horas a grabar un video de 5 minutos, el tema de la edición, porque pues todo lo hago yo, me encanta, además me encanta, el tema de diseñar, porque también me gusta mucho pues la parte artística, y ya con este canal de YouTube llevo como 6 años, al principio lo tuve por, la realidad fue por hobby, y pues todo el mundo estaba abriendo canal de YouTube, y yo no me quería quedar atrás, y realmente no le puse como mucho ánimo, pero sí los últimos 2, 3 años he estado trabajando fuertemente, de hecho pues ya estoy casi a los mil suscriptores, para que también se animen y se suscriban, y me encuentran como en Velázquez, ahí estoy, y bueno, para que se suscriban, porque pues es un triunfo, es un triunfo de verdad, llegar a estos casi mil suscriptores, me tardó, digamos, trabajando duro, unos 2, 3 años desde que le estoy trabajando, del cardio de YouTube. Bueno Eliana, hemos hablado acerca de nuestro quehacer, en esta entrevista, pero también hay una cosa que es importante, que yo confiese, y es que, o lo sabes, que yo soy un poco crítico, con estos temas, de esos temas que manejas, pero igual cada uno tiene su, su parte fuerte, yo tengo una, pues digamos una posición, un poco más crítica, pero igual, hay diversidad de corrientes, de tendencias, y cada una tendrá su fortaleza, pero entonces la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué te llevó a entrar como por esa, como por esa vía de lo transpersonal? Por lo transpersonal. Sí. Bueno, mira, te tengo que confesar, y les tengo que confesar a todos. Ah, este confesadero. Ah, ¡Es un secreto! Sí. No, yo llegué, o sea, yo siempre, desde muy niña, tuve conexión con los ángeles, eso, para mí fue real, y nunca fui capaz de contárselo a los adultos, nunca. Me llegaba mucho, presencias angelicales, que eran, pues, verdaderamente asombrosos, pues ya uno, a medida que va creciendo, ya no tiene esa capacidad de verlos con los ojos, con los que ve un niño, porque realmente las imágenes que me llegaban eran unas imágenes hermosísimas, o sea, seres hermosos, y yo pensaba que era normal, pero también me ha dado mucho miedo contarle a los adultos, porque ellos nunca hablaban de eso, y en mi casa nunca se habló de los ángeles, a excepción de mi mamá, que nos tenía unos cuadritos del ángel de la guarda, porque mi mamá es muy devota del ángel de la guarda, pero de resto absolutamente nada, se hablaba de ángeles en la familia, y de hecho yo no sabía que eran ángeles, pues yo vine a comprender el tema después, y realmente yo fui bastante renuente a ello, y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿por qué a mí? Porque yo quería ser normal, y pues en la escuela yo sufrí bastante bullying, bastante aislada, pues me rechazaban, porque no era la típica niña linda, era más bien feita, y bueno, flacuchentica, así pues desnutridita, muy feita, y no era la típica niña popular rubia, crespa, la mona, la ojizarca, la ojiverde, la bien vestida, no, yo era muy, pues por la pobreza también, porque la pobreza pitaba, entonces yo me iba muy mal vestidita para el colegio, muchas veces sin el uniforme, porque no había dinero para volarlo, entonces yo incluso estando en mi carrera, me cuestioné muchísimo el tema de mi conexión angelical, porque desde la parte racional, uno dice, claro, era complejada, aislada socialmente, pues me creí un mundo, o sea, hubo un momento de una gran crisis, estando en la universidad, donde yo puse en cuestión, todo lo que hasta el momento, yo consideraba que era el mundo angelical, y de hecho, pues hasta hice un proceso terapéutico, porque yo decía, pues mucha, y aún a pesar de haber visto una cantidad de cosas, y situaciones donde yo veía realmente, la manifestación de los ángeles, pero realmente, llegué al punto donde yo me rendí, o sea, yo llegué acá prácticamente, obligada por el cielo, yo llegué a esta misión, porque yo me visualizaba, solo como una psicóloga, porque desde muy niña, soñaba, o que iba a ser psiquiatra, o que iba a ser psicóloga, ese era mi sueño, y yo realmente me visualizaba más, desde el ámbito académico, y pensaba que el tema de los ángeles, era solo para mí, y que era una cosa, que yo no le iba a mostrar a la gente, pues porque es que es mío, eso me pertenecía a mí, y en las citas comenzaron a suceder cosas, cosas realmente asombrosas, y ya después de tanto echarle mente, cabeza al asunto, finalmente yo dije, no, es que aquí hay una misión, o sea, yo necesito intentar esto también en mi vida, porque te cuento Álvaro, que pues realmente aquí han ocurrido milagros, milagros, o sea, cosas que son del otro orden, y que incluso para mucha gente, es difícil entender, como por ejemplo, una mujer, porque no fueron una, ni dos, ni tres, sino que fueron muchas mujeres, que no podían quedar en embarazo, y realmente quedaban en embarazo, a las pocas sesiones, después de tener una gran intervención, con San Gabriel Arcante, y con la Virgen María, porque también tengo mucha conexión con ellos, y de ver, por ejemplo, oraciones milagrosas, o sea, personas que llegan enfermas, y se sanan, se sanan, o sea, qué más puedo yo decirle a mi mente, racional, porque yo también soy muy racional, pero hay cosas que se escapan del orden de la razón, y que aquí, a mí me pasa como a ho, de Jonás, como a Jonás, pues ya no me pasa, porque yo ya senté, pero Dios, le envió una misión a Jonás, y le dijo, ve, al pueblo de Nínive, y diles que es un pueblo infiel, y Jonás dijo, que le cuente otro, porque yo no voy a ir por allá a hacer nada, y qué pasó, finalmente a Jonás se lo trago la ballena, que también es una metáfora muy bella, de la inmersión al inconsciente, y a Jonás le tocó ir, de todas maneras, a proclamar lo que Dios le dice, entonces yo pienso que, cada ser humano tiene una misión, y me siento feliz, o sea, ya me siento absolutamente empoderada de esto, y pues con el tema de la psicología transpersonal, pues a ver, aunque lo que yo voy a decir es una barbaridad, porque yo sé que los yunguianos me van a atacar, pero yo considero que la psicología profunda, porque estoy más conectada desde la visión yunguiana, la psicología profunda es mucha conexión también con lo transpersonal, ¿por qué? porque se pasa lo personal, se trasciende lo personal, y se hace una conexión con el mundo espiritual, lo que pasa es que la psicología transpersonal está muy vinculada desde el zen, desde el turismo, desde el manful, es bueno, muchas prácticas, pero digamos que el tema de los ángeles es algo que no se ha estudiado profundamente desde la psicología transpersonal, pero también la conexión angelical tiene conexión con la psicología transpersonal, así los académicos me tiran piedra, pero yo lo he podido vivenciar y lo he podido vivir en esas experiencias cumbres de un paciente estando en cita, y de repente llega el darse cuenta, también que es como el tomar conciencia de sí mismo y de sus dificultades, y hacer pues como una transformación de vida, ahí estoy, por lo cual a mí me encanta la psicología transpersonal, y amo mucho pues la psicología jungiana, pero no puedo decir que soy jungiana, porque realmente no soy jungiana, claro, 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 sí, sí, lo que, lo que decía Jung que, que gracias a Dios no era Jungiano, que él era Jung simple, total, entonces, pero como estamos en una sociedad donde se crean grupos, seguidores, después de la muerte de una persona que ha dejado alguna huella de exploración, hay muchos autores que se han partido de este mundo y han dejado una, una buena ruta de exploración, pues, tanto en la, en el mundo clínico como en, como en el mundo espiritual y etcétera, etcétera, entonces, y ahora en la actualidad que hay un despertar, por eso la palabra despertar, llama la atención sobre el tema espiritual, más que un tema religioso, que el despertar es una palabra relacionada también a las otras personas, pero también hay, esa es una de las cosas que hemos, como hablado en otro contexto, y es que en la actualidad hay mucha oferta espiritual, entonces, eso es un, eso es un tema que puede confundir a la gran, a la gran mayoría de personas, sin embargo, yo te quería, claro, yo te quería preguntar en, digamos, llegamos en consulta, la gente, la mayor parte, la gente que, que consulta, qué quiere, qué quiere saber, qué quiere aprender, qué quiere, qué, cuál es tu experiencia, porque, la experiencia de cada terapeuta es distinta, cada terapeuta, le llegan unos pacientes, y sabemos que, llegan pacientes precisamente cuando uno está, tocando un tema, en lo profundo del ser de uno, y le llega otro que le hace como un espejo, no siempre es así, no siempre es así, sin embargo, pues, claro, cada, cada estilo de trabajo del paciente, su personalidad, su abordaje, hace que lleguen ciertos pacientes, ¿cuál es ese tipo de consulta más frecuente? Sí, pues, los temas del amor y del corazón, que es casi que el 80% de las consultas, y el resto por asuntos familiares, por asuntos con hijos, o dificultades con la profesión, con el que hacer laboral, pero sí el 80%, y, y claro, la mayoría de personas, como saben que yo tengo conexión con Los Ángeles, pues, digamos que, llegan a la consulta muy angustiada, a los, bueno, esta persona sí me conviene, esta persona no me conviene, pero entonces, lo bonito de este proceso, es porque gracias a mi formación como psicóloga, uno puede recoger todos esos fragmentos con los que la persona viene, porque, claro, la persona viene generalmente en angustia, cuando la persona ya pide la cita para la consulta, no es porque esté medio bien, es porque ya está muy mal, entonces, es, es como aprovechar eso con lo que viene la persona, y ayudarle a darse cuenta del motivo de su elección, porque ha elegido a esa persona, y ahí nos vamos adentrando en lo transpersonal, porque entonces, a partir de ahí, la persona va encontrando también otro sentido de la vida, que también nuestras relaciones, relaciones de pareja vienen a enseñarnos muchas cosas, entonces, claro, más allá de pronto incluso del saber si me conviene esa persona, si me la está jugando o no, porque también los ángeles sí lo dicen, eso es verdad, los ángeles también le pueden decir a una persona, mira, esta persona te la está jugando, y estas son las razones y las razones por las que está haciendo, es muy diferente a un, a una, digamos, a una consulta brujesca, pues, porque realmente no me considero a mí misma, ni esotérica, ni bruja, donde, por ejemplo, a la persona sí le tienen la carta y le dicen, mira, sí, te la están jugando con una peli roja, tales y tales características, y eso fue hace tres meses, pero entonces resulta que los ángeles me utilizan para transmitirle un mensaje, pero es con un objetivo muy específico, es que la persona se conozca, entonces la persona dice, pues, pucha, sí, hace tres meses mi pareja comenzó a cambiar, y los ángeles dan fechas, mira, hace tres meses pasó eso, pero más allá como de la cosa chismosa y de averiguar, entonces llevamos a la persona hacia el núcleo y decir, listo, ¿qué pasaba en esos tres meses? Ahí se mete la parte psicológica, y por eso, pues, las terapias que, que las personas hacen conmigo son muy efectivas, porque, como también hay un acompañamiento del cielo, y está también la guía psicológica, pues, el proceso transpersonal se logra mucho más rápido, ¿por qué? Porque el objetivo también es una conexión con algo mucho más que uno, y es trascender sus propios problemas, y conectarse, pues, con la divinidad, porque obviamente, no estoy vinculada desde ninguna religión, sino más bien, trascender y encontrarse consigo mismo, que ese es, pues, como el objetivo, y hacia allá se lleva la terapia siempre. Incluso en la terapia que se hace de psicoastrología, que es muy bella, es donde la persona se conoce a través de los astros, y empezamos a hacer un análisis bellísimo de la historia, porque, pues, hasta en la astrología se puede ver cómo fue tu papá y tu mamá, y cómo fue tu infancia, y empezar a entender a la luz de la astrología, cómo es que la persona se construyó de esa manera, y también encontrar herramientas para resignificar esa construcción de vida que ha hecho. Sí, exacto, hay una serie de herramientas que ayudan, como la astrología, como el tarot, que algunos lo denominan pseudociencia, ¿cierto? Sin embargo, pues eso trae su conocimiento milenario. La ciencia rechaza, temas que no pueden ser comprobados radicalmente, pero la ciencia, la física, ha ido, ha ido aceptando que hay fenómenos de los cuales es complejo explicar, pero que sucede, y hasta han, han podido, los mismos físicos cuánticos, aceptar la realidad de un dios, llámenlo dios, energía, un ser superior, etcétera, porque la experiencia que vive un científico cuando hace descubrimientos en el laboratorio, es una experiencia mística, inefable, igual que la que describen los místicos en los textos, eso es, en el, en, hay un gran texto que, digamos, que le rompe la cabeza a cualquier científico, es el Tao de la Física, de Fidjo Capra, donde se habla de todas estas experiencias que tienen los grandes físicos, y que hay mentes revolucionarias en la ciencia pura, el mismo Einstein, otro que nos dejó un legado importante, como Carl Sagan, que hablaba de la posibilidad de que existieran otros seres en otros mundos, extraterrestres, etcétera, bueno, hay, hay una serie también de, de visiones y de, conceptos del ser humano y de otras realidades, eso es cierto, eso es cierto, bueno, y por qué crees que, por qué estamos en una época donde hay tanta explosión del mercado espiritual, qué, qué te hace pensar en eso, por qué crees que está pasando eso? Claro, es porque es una sed, es una sed de las personas de trascendencia, yo pienso que la explosión de esta cantidad de asuntos, que realmente también hay que decirlo, hay mucho charlatán, mucho estafador, que se aprovecha de la buena voluntad de las personas, eso, es muy triste verlo, pero prácticamente, personas sin formación alguna, muy respetable, pero hay personas que ni siquiera han pasado por una universidad, y realmente es importante, o sea, yo le doy muchas gracias a Dios, que, pues, pude, hacer mi estudio de psicología, porque eso aterriza muchísimo, aterriza muchísimo, y, y no se va uno, pues, por cosas voladas, porque es que hay ahora unas cosas que uno dice, válgame Dios, pues, que, unas locuras, y unas terapias rarísimas, pues, y que, y que, y que quieren ser panaceas, pues, o sea, hágase este bañito, hágase esto con estas ramitas, tome los rayos del sol, póngase unos cuarzos, yo creo, vea, yo estoy llena de cuarzos, a mí me encantan, y yo, yo considero que los cuarzos tienen muy buena vibra, pero no vamos a decir, que es que esto te va a solucionar a vos en la vida, el ritual tampoco te lo va a solucionar, entonces, claro, en base a la sed de las personas, y sabes una cosa, Álvaro, que también a mí me entristece mucho, la necesidad que tienen las personas de cosas, vea, ya, rapidito, hágame, prenda más velas, y hágame un ritmo, y a mí se me solucionó la vida, y la vida no es así, o sea, hay que también ser consciente, que es necesario, adentrarse en sí mismo, y, y hacer un proceso terapéutico, o sea, estas cosas mágicas, no te van a solucionar la vida, no te las van a solucionar, entonces, yo soy una enemiga, de este tipo de cosas, aunque obvio, a mí me encantan los rituales, yo hago rituales, claro, eh, tengo mi, mi conexión, pero yo no voy a decir, quien razona eso, yo voy a obviar, un proceso, eh, completo, de hacer psicoterapia, porque realmente, para los asuntos emocionales, para todo esto, la psicología es una herramienta muy valiosa, muy valiosa, y, y las personas a veces, prefieren ir donde el brujo, que ir donde el psicólogo, eso es real, eso es real, eso es real, siempre ha existido el brujo, la bruja, el pueblo, el, eh, bueno, eso siempre va a existir, siempre va a existir, lo importante es que hay procesos en los cuales exactamente cuando la gente está ya a punto, al borde, al límite de la locura, o al límite de la enfermedad terminal, es cuando empieza a buscar lo que la ciencia no puede responder, entonces va donde el brujo, con la pomada X, donde a ver si de pronto esa, esa abracción mágica, entonces, no, la realidad es que somos seres humanos mortales, o sea, nos vamos a morir, o sea, que, que hay que luchar, hasta el último aliento, para que una enfermedad no se lo lleve a uno prontamente, pero es una realidad que la hemos visto palpable, en esta época de COVID, donde, donde gente que se va rapidito, rapidito, entonces, hemos estado muy de buenas los que no nos ha tocado una, una situación de estas fuerte, de, de, de duelo, despedidas, ¿cómo ves esa situación de, de, de esta, de este presente, donde hay que hacerle tanto duelo a tanta cosa? porque no es solamente las personas que se mueren, el duelo de la comodidad de un trabajo, muchas personas perdieron su trabajo con la pandemia, muchas personas tuvieron que claudicar su proyecto de negocio, que venía marchando, y un momento a otro, se les cayó todo, tuvieron que entregar los negocios, el, el, el proyecto se cayó, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ves tú ese, ese, ese tema? Sí, es bastante, y que es algo que aunque, pues, los que estamos afortunados, gracias a Dios, que no nos ha dado, esto toca, pues, o sea, es que la próxima epidemia son las enfermedades mentales, y ya nosotros estamos en ese punto, la depresión, la ansiedad, personas que, que han, digamos, entrado en vicios, una cantidad de situaciones, y que es un dolor, que como nosotros estamos vinculados, con los otros, a través de la cita colectiva, pues, eso nos toca, aunque no tengamos familiares cercanos, muriéndose, ni nada, y muchas más las personas que, que realmente en este momento tienen a sus seres queridos, es que, en este momento yo te puedo decir algo a lo que casi que la mayoría de gente que me rodea, eh, tiene un familiar enfermo, o ya se enfermó de COVID, o, o alguien se le murió, o sea, es como, como alrededor de uno, como, y uno dice, Dios mío, pues, no me ha dado nada, sí, eh, cosas, que uno no se puede explicar, y gente que incluso se ha cuidado muchísimo, y le ha dado, ya, que no salen de la casa, y allá, por el domicilio, les llegó el dinero, eso es tremendo, entonces, es un momento muy oscuro, pero también considero que es un momento también de mucho despertar, y, y depende como nosotros asomamos este momento de decir, bueno, es un, es un momento de hacer un alto, un par en el camino, y detenerse, cuál era la vida que yo llevaba hasta el momento, y qué puedo hacer, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser mejor ser humano, a raíz de esto que está pasando. Sí, es un, es un momento muy confrontador para la conciencia humana, sin duda, que nos está dejando lesiones a todos, de la cual, o aprendemos, o aprendemos. Entonces, cuéntame, Eliana, y tú les, cuál, si yo te dijera que, si tú tienes un lema, como terapeuta, o como Eliana, como quieras, un lema de vida, cuál sería ese lema que pudieras compartirle a la, a las personas que te escuchen. Yo siempre digo, que todo mal, tiene su bien oculto, ese es mi lema de vida, y la palabra que más me encanta, se llama resiliencia. Si hay alguien, que ha pasado hasta por el agua caliente, esa he sido yo. Desde niña, desde muy niña, he tenido, una infancia, muy dura, muy difícil, muy compleja, con muchos asuntos, familiares, fuertes, muy fuertes, y, y aún a pesar de ello, siempre he tenido, como ese espíritu de lucha, y ese espíritu de resiliencia, de que yo no creo, en los obstáculos, yo considero, que los obstáculos, son un peldaño, que me muestra la vida, para, para crecer más, y, y yo soy testimonio de ello, porque me han llegado, grandes dificultades, en mi vida, grandes dolores, grandes situaciones, que me han puesto en jaque, y, yo digo, nada, esto, esto, me llega a mí, la dificultad, y yo, ya aprendí a sentirme, hasta contenta, que yo digo, siempre salgo victoriosa, yo voy como los gatos, yo caigo para, qué bueno, qué bueno, cuéntame un poco, sobre, tú me hablabas, de que tienes, prontamente, vas a comenzar un taller, taller, sobre el niño interior, que es un tema, que trabajamos también, mucho en psicoterapia, porque la biografía, nos deja marcadas, ciertas líneas, de vivencia, posterior, en la adultez, entonces, cuéntanos un poco, sobre ese taller, que vas a comenzar. Sí, les cuento, y te cuento, Álvaro, que ya, estoy próxima, a comenzar, un taller virtual, un taller online, que se llama, Saga, tu niño interior, es un taller, donde te vas, a reconectar, con tu niño interior, porque el niño interior, todo el mundo, se imaginará, que el niño interior, es un ser lindo, pasivo, ay, qué niño tan hermoso, y realmente, nuestro niño interior, si no lo hemos tenido, integrado, es una, plaga, es un saboteador, es un niño, mancaridano, es un niño necio, es un niño dañino, es un niño así, que de alguna u otra manera, un enchuque, esa manzana, y que sale, sale, en los momentos, en que, de pronto, demandamos amor, y cariño, simplemente, como niños chiquitos, porque nos quedó faltando, amor de papá y mamá, cuántas veces, una persona, no mendiga amor, yo también, lo he hecho, yo también, he metido la pata, en mi adolescencia, mendiga amor, por montones, pero cuando yo, me reconecté, con mi niña interior, cuando yo, la integré, eso es una cosa, bellísima, entonces, este taller, es para eso, para integrar, ese niño interior, y para ese enchuquizalo, y ver a ese niño, que está de álvaro, tan amado, regal, que daña, simplemente, se convierta, en tu mejor alidad, ese es el objetivo, y yo pienso, que es un taller álvaro, que toda persona, en algún momento, de su vida, debe hacer, porque, además, está, conectado, con meditaciones, sanadoras, no es solamente, un tema teórico, sino que está también, vinculado, con las meditaciones, estas meditaciones, también, tienen mucho, de la técnica, que nos enseñó Jung, que es la imaginación activa, entonces, hay momentos, aunque son meditaciones, guiadas, hasta cierto punto, en cierto momento, se permite, que haya, una apertura, del inconsciente, y a través, de ese ejercicio, de meditación, empiecen las alinas, complejas, y se haga, pues, como la sanación, obviamente, que si la persona, en el proceso, necesita, una guía, y una terapia, obviamente, que yo le diré, según lo que la persona, me va contando, y digo, mira, para trabajar este aspecto, es bueno que, hagamos un proceso, psicoterapéutico, cierto, porque tampoco, les puedo decir, que es que este taller, es la panacea, y que usted, con este taller, a lo culebrero, usted se va a curar, de todo, no, pero digamos, que hay personas, que incluso, en su proceso, terapéutico, yo les he recomendado, ven, hagamos esta meditación, a ver, qué sale, cierto, qué sale, del inconsciente, porque además, tú sabes, que el tema, de la resistencia, en el inconsciente, es de esa, y estas meditaciones, lo que permiten, es que se abra, la resistencia, y al ceder la resistencia, salen, todos los complejos, inconscientes, que tienen las personas, entonces, para que se animen, estoy con el 70%, descuento, estoy regalada, hasta el 3 de julio, para que aprovechen, y se comuniquen conmigo, a mi whatsapp, ¿les puede dar el número? Sí, les puedes dar el número, y sin embargo, cuando, transmitamos esta, esta entrevista, lo pondremos también, para que lo lean, y lo pondremos, en la descripción del video. Perfecto, entonces, de todas formas, es 301, 380, 7038, para que se comuniquen conmigo, para darles, más detalles, acerca de este, hermoso taller. Súper, súper, bueno, ya para ir terminando, Eliana, generalmente, yo les pregunto, que nos recomiende, el entrevistado, un libro, un podcast, o una película, lo que quiera, para la gente, que nos esté escuchando. Bueno, El Poder de la Hora, de Cartolet, es un libro, maravilloso, a mí me encanta, y, de película, se me escapa el nombre, es de Juan Zayer, creo que es como, despertar, creo que es la, la película, y bueno, pues, a mí, me encanta Pedro Almodóvar, pues, yo, soy fan número uno, de cine independiente, y, me encanta Pedro Almodóvar, y ya, pues, películas más banales, hablé con ella, me encanta, es una película, muy psicológica, pues, a mí me gustan mucho, las películas, que se cortan, y, pues, en el cine independiente, pues, se abunda muchísimo ese tema, y es una película que vale la pena verse, porque tiene, pues, como mucho, mucho elemento también, como para analizar. Ah, excelente, bueno, hay un buen material para que las personas retomen, si lo habían visto antes, lo que mencionaste, o si no lo habían escuchado, que lo, que lo disfruten el libro, disfruten la película, el documental, entonces, esa es como la invitación. Nada, pues, agradecerte por haber estado con nosotros en este corto rato, donde la, donde las personas invitadas, nos cuentan un poco lo que hacen, lo que les gusta, también nos cuenten su espacio, los talleres que hacen, o las conferencias, o la terapia que realizan. Igual, como es un canal orientado, a varios frentes, Despertar Sentido, trabaja en psicoterapia, y también con formación empresarial y coaching ejecutivo, que es muy orientado a los líderes de empresa, para mejorar sus equipos de trabajo. Entonces, nada, para finalizar, ¿qué les quieres decir? Porque, bueno, ya ellos, ya los que te escucharon, ya saben que, tienen posibilidad de, de hacer el taller del niño interior, de conocer el canal, de, de seguirte en las redes, ¿qué más datos les quisieras dar, antes de que terminemos la entrevista de hoy? ¿Sabías que muchas de las dificultades que tienes en el presente, ya sean laborales, personales, o sentimentales, están vinculadas con tu niño interior? ¿Sabías que en tu interior tienes al niño que dejaste cuando eras infante? ¿Sabías que este niño interior que te habita, al no ser reconocido por tu ser adulto, hace pataleta y estropea, y de alguna manera, sabotea tu vida? Es hora de que te reencuentres con él. Taller sana a tu niño interior herido, un taller donde te reencontrarás con el ser más precioso que tienes, tu niño interior. En este taller te reencontrarás con tu niño interior, comprenderás cómo se manifiesta en tu vida cotidiana, entenderás las causas por las que tu niño interior se puede herir, te darás cuenta de los estragos que tu niño interior ha hecho en tu vida, y lo más importante de todo, es que podrás resignificar los traumas de tu infancia, y podrás sanar tu niño interior, a través de meditaciones sanadoras, que podrás hacer en la comodidad de tu casa. Tendrás todo mi acompañamiento en este proceso, seguramente vas a tener sueños, te llegarán recuerdos, te llegarán comprensiones acerca de situaciones de tu infancia, y las implicaciones en tu vida adulta. Aquí estoy para acompañarte, no vas a estar solo en este viaje, esta será una travesía por tu inconsciente, en el que verás la conferencia gratuita por el canal de YouTube. Si quieres hacer la sanación completa, te llega a tu WhatsApp el link con tres meditaciones, que harás una cada semana. Tengo 20 años de experiencia siendo sanadora Reiki, angióloga, y 10 años de experiencia como psicóloga clínica. En este vasto recorrido que he hecho con mis pacientes, de los que he aprendido mucho, te daré la confianza de esta construcción teórica que he hecho a lo largo de estos años. Las meditaciones sanadoras están basadas en la técnica de la imaginación activa. A través de ella pueden emerger tus complejos inconscientes y recuerdos que hasta el momento no tenías en la conciencia. Esto posibilita la sanación y resignificación de tus síntomas. Esto le permitirá a tu niño sanarse e integrarse armónicamente a tu vida adulta. Inscríbete ya, estás en el mejor momento para hacerlo. Y lo mejor de todo es que estoy en promoción hasta el 3 de julio con el 70% de descuento, antes 240 mil en oferta hasta el 3 de julio, 72 mil pesos. No, pues primero que todo, darte las gracias. Muchas gracias por la invitación. Y no, yo lo que les digo es que sean felices. No hay nada más que hacer. Hay que ser felices. Independientemente de la circunstancia en la que estemos, esta vida es hermosa. Yo vivo feliz. Yo vivo feliz. O sea, si hay alguien que pueda decir que es feliz, esta soy yo. Aún a pesar de que estoy llena de problemas, de que hay una cantidad de segundos por resolver, pero considero que la vida es hermosa y que siempre, siempre, siempre estamos aprendiendo. Eso se los digo porque uno todos los días aprende y es aprender a ser consciente. Yo amo el ser. Yo amo el budismo también. Y lo he practicado muchísimo. No como religión, sino como práctica de vida. Y me he podido dar cuenta de la importancia de vivir el presente. Por eso me encanta el cartucho. Porque hay que vivir en el presente y cuando uno está en el presente, distante, en instante, es feliz. Vale, muchas gracias. ¿Cómo? Así que sean felices. Claro, claro. Así también el budismo y las prácticas de mindfulness también tienen su raíz de que todos los seres sean felices. Esa es una de las frases que la usamos en las meditaciones. Es que todos los seres, seres, no solamente seres humanos, sino todo lo que vive, sean felices. Y felices se refiere a no la felicidad del malo que es feliz haciéndole daño al otro. Es que eso no es felicidad. O sea, felicidad no, eso no es felicidad. Eso ya es una patología. ¿Cierto? Perfecto. Lo que llamamos el goce. El goce es lo que dicen los psicoanalistas. Bueno, nada. Agradecerte. Muchas gracias, Eliana. Estaremos explicando próximamente esta entrevista y dejaremos tus datos para que te contacten. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un gusto. Cuídate. Chao a todos. Felicidades. Gracias. Chao. Chao.